Dios nos bendiga en esta tarde a todos aquellos que están mirando siempre nuestros videos y que yo sé que siempre desean que publiquemos un video porque rápido vemos como ellos rapidito le dan view y en esta tarde pues nosotros vamos a hacer un videito aquí para, como decimos, es un menú que mi hija va a preparar aquí sabrosísimo, rico, que cuando usted lo vea le va a gustar y yo sé que lo van a hacer, entonces en este momento ella le va a decir que es lo que vamos a hacer y los ingredientes que lleva. Hola, buenas tardes, como dice mi mamá, eso le vamos a hacer algo nuevo que nunca lo he hecho, eso vamos a jugárnoslas otra vez y esta vez va a ser un chicken curry masala indian por mi estilo, eso vamos a ver y nos va a salir, eso le vamos a echar coco, organic coco oil, le vamos a echar aceite de oliva con un ajo, ahí tenemos una cebolla grande picadita en cuadritos, le vamos a echar sal, le vamos a echar tomare, tomatoes, diced tomatoes, le voy a echar unas cuantitas hojitas de laurel, el principal ingrediente que sería el chicken curry masala powder y agua para la necesaria, ahí tengo dos tazas, pero no creo que necesariamente se la tengamos que echar toda y lo más importante aparte de eso, aquí yo tengo cuatro caderas, la picotilla ahí en pedacitos y la hice así, vamos a empezar sofreiendo la cebolla en el aceite y el coco no pollo. Mi mamá le voy a enseñar este platito que nunca le hemos hecho, como le digo, eso ya va a cocinar para mí. Yo voy a prenderlo hoy. Sí, vamos a empezar a echarle más o menos como una cucharadita de aceite de oliva, ahí vamos a sofreír la cebollita primero, vamos a darle un segundito, para que más o menos se caliente. Ok. Eso vamos a tirarle una cebollita a ver si empieza la burbujita, ¿verdad mami? Empieza a burbujear, creo que la tengo a todo, a todo, ¿está todo el mundo? Está en seis, sí, en el máximo. Eso está en el máximo. Eso es un segundito, ya eso va a empezar. A ver. Vamos a darle un segundito más. Ok. Yo creo que ya se pueden tirar. Vamos a tirarle, prácticamente sería como una cebolla grande, más o menos vino siendo como una tacita. Ahí, miren, ahí. So, mi mamá la va a mover ahí. ¿Para qué sé? Para martiguarla aquí, en este platito. Y como yo vi en un YouTube channel de un chef indio, a ellos le, ahí es cuando se le echa el azar, para que le salga, se hace más rápido y le den este brillocito. Entonces, vamos a echarle ahí, sal masonero. Ajá. Una pizquita, eso va a ser a su gusto, para ir para toda la cebollita, para que le den más brillocito. Ok. Vamos a tardar dos o tres minutitos, para que se mantigüe. Y mientras tanto, so, hoy no tenemos pensado hacer el video, pero me dio por chequear mi YouTube, vamos a hacer los comentarios, y ve que a mí, a fan número uno, Luisa, me mandó un mensaje, donde quiere que se lo damos a quien mami. Y claro, a ellos no se le puede negar. Así es, que está cumpliendo años. Sí. En Jackson, que cumple ocho años hoy. Ocho años, y les felicitamos, les deseamos muchas bendiciones, mucha salud, y mucha, mucha, mucha alegría en su vida. Sí, que Dios le dé mucha, mucha, mucha salud, mucha, mucha vida, y que lo cuide siempre. Como siempre, sabe nuestra amiga Luisa, cualquier petición de suya es prácticamente un mandato. Así es. So, sabes que te lo cumplimos. So, aquí como les dije, no íbamos a hacer el video, pero vi el mensaje, ya no, vamos a tener que ponernos a inventar. Pues sí, aquí estamos, inventando. Aquí estamos. No, no, ¿cómo que no? Es que Dios lo cuide mucho, y que pase un buen día hoy, y que lo disfrute. Ok. Felicidades, Jackson. So, ahora vamos a, entonces, a echarle la cuchara de coco. Una cucharada para que, eso también, pues, le va a dar un saborcito, acorde en todas las direcciones del masala, o ya va a coconut. So, le vamos a echarle eso de coconut. Sí, la puedes echar ya, mamá. Pues esto se va a juntar, porque el sabor de coco no también es como un aceite. Pero aparentemente, esto es una jugada especial en este, en esta receta del masala. Mientras, pues, seguimos aquí mediando. Mami quiere darle otro mensaje. Pues, en esta tarde también, yo quiero llevar un saludo también, bien especial a mi hija Betsaida, y a su esposo Ervin, que ellos son pastores en Providence, Rhode Island. Ellos están, tienen su iglesia ubicada en la 73 Spooner Street, Providence. La iglesia es Príncipe de Paz, bien, la suite número 33. Allí también hay un sitio donde usted puede llegar hasta alabar a Dios, buscar de la presencia del Señor, y también ellos le recibirán con mucha alegría. Dios los bendiga y los continúe bendiciendo a ellos y a toda su congregación. Ok. So, visitarle a mi hermana en su iglesia. Sí. Vamos a seguir aquí. Y vamos a dejarle un par de minutitos más. Entonces, vamos a tirarle el pollo, para más o menos sofreírlo con esto. So, dame tu cremolito. Ya está hueliendo esta cebollita, ¿verdad? ¿Ya te huele la cebolla? Huele riquísimo, chacha. Bueno, pues, vamos a darle un minutito para entonces seguir. Ya están amartiguadas, como dice mami. ¿Verdad, mami? Sí. Entonces, vamos a empezar a echarle. Vamos a echarle, voy a ir echando. Sí, se van a echarle el pollito. Seteando pollito. Sí, lo que vamos a hacer es lo vamos a sofreír, ¿eh? Esas fueron solamente cuatro caderas que yo picoteé y salió, uff, un paquetón. Ahí. Ahí. Y ahí se vamos a sofreír, ¿eh? Sí, eso. Ahí se están sofriendo ya. Esto, más tardecito, le vamos a hacer otro video de un arroz indio que es basmati rice. Nunca lo había hecho hasta el otro día. Yo dije, wow, qué cosa más fácil para hacer eso. Ahorita, yo les voy a hacer otro video y les vamos a enseñar qué fácil es hacer ese arroz. En una cosa de 20 minutos ya usted va a tener tremendo arroz. Un arroz ligero. Ajá, un arroz indio y por la razón que estamos haciendo el pollo es porque ya íbamos a hacer ese arroz otra vez. Pero miren, pues ya eso está sofreándolo. Vamos a dar un par de minutitos, como unos 5 o 10 minutos para que todo eso se sofreía. Echarle el resto de los ingredientes. Y es algo que ya en más o menos una media hora ya va a estar ready. Como les decimos, ahorita vamos a hacer otro próximo video, si estén pendientes. Este es el arroz indio que les vamos a hacer. Eso es basmati white rice. Y en eso simplemente lo voy a llevarle sal y aceite. Y verá que es súper, y agua por supuesto, ya verá que es súper, súper fácil va a ser para hacerse. Mientras, pues ya esto se va aquí sofreéndose. Le vamos a dar unos cuantos minutitos más para terminar de ponerle los ingredientes. Para ya terminarlo. Y si quiere, si tiene alguna amistad que es indio, hindú o algo más o menos así, lo quieren presionar con cocinarle, pues aquí tiene una buena frasecita para que le haga. Hola mami. Sí. Para que le cocinen a las amistades o familiares que tengan. Sí, pues aquí miren, un platito indio, hecho por una boricua pero con sabor indio. Ah mami, ¿qué tú crees? Ajá. Sí, vamos entonces, ¿sabe cómo no sabe? Esperemos que no salga bien. Bueno. Eso ya el pollito va así. Eso ya lo que voy a hacer, lo voy a tapar más o menos como unos 10 minutos para que eso lo va a pues aligerar un poco el procedimiento. Y ahí está. Vamos a taparlo, a ver cuánto. Eso vamos a dejar eso ahí un rato. A mí me encanta ir a tienditas de esta casa, se llaman Google, y uno encuentra cosas ahí de la antigua, de los años de la guácara. Y yo me traje esta cafeterita, y dije, ¿esto le va a gustar a mi mamá? Mami, ¿a quién te acuerda esa cafetera? Me recuerda a mi suegra, bendito. Pues ella dice que la recuerda a mi abuelita Rate, que ella tenía una y siempre hacía su cafecito así para ellas. Y cada vez que le da, pues le da nostalgia. Pero, aquí pues ya prácticamente tiene un recuerdo inolvidable de quién fue su suegra, que para ella fue como su mamá. Mi abuelita Rate, a quien todo el mundo quisimos mucho. Pues aquí está su cafeterita. Para cuando ella vea un día de eso, le vamos a hacer un café a la antigua. ¿Verdad, mami? Ay, sí. Sigue a mi mamá que se lo prepara. Pues, bendito, lo hago yo, lo que hago es el tremendo jebulú. Mi mamá un día de esto le va a preparar un café a la antigua. Bueno, pues ahora vamos a despegarla, a ver cómo va eso. Miren. Vamos a darle otra volteadita. So, para ya tal vez, ya se le puede empezar el próximo paso, que es echarle los tomatitos, el agua y el polvo de masala. Bueno, vamos a ver cómo va esto. Miren ahí cómo le va. Esto ya, un par de minutitos más. Lo puse para cinco minutos. Y ya pues más o menos, se están acabando los cinco minutos. Vamos a ver. Ya casi, casi. Ok, eso ya es tiempo. Le vamos a echar un poto entero de tomates. Tomatitos picaditos, que ya vienen hechos. Y lo vamos a menear. Echarlo ahí, juntarlo con el pollito. Ok. Y vamos a, entonces, ahora, le vamos a echarle, entonces, las hojitas de laurel. Y el tercio de cuarta del polvo de masala. Pero me imagino que esto sea a su gusto. Si usted le quiere echar más, pues se le puede echar más. Ese masala, yo lo conseguí en la tienda india, que es lo que están por el área. Que yo hice un video yendo a la tienda india, que está en Massachusetts. Ahí usted consigue cuánto producto de la india haya. So, si alguna vez alguien quiere hacerlo, pues simplemente vaya ahí, ahí tienen de todo. De todo, de todo lo que usted puede conseguir para hacer cualquier plato indio. Miren, y lo que huele ya. Y ya esto se ha hecho su propio juguito. O sea, no creo que esas dos tazas de agua vayan a ser necesarias para echárselas. A menos que usted lo quiera un poquito más de juguito. Sí, ¿verdad? Que huele bueno, mami. Solamente voy a ponerle una cucharita para darle una proveedita. A ver si necesitamos echarle más masala. Pero, como huele, si sabe como huele, ya esto está. Que no necesita más nada. El agua, como a mí me gustan las cosas con un poquito de jugo más extra, solo voy a poner un chile y más de agua. Miren, no va a ser ni media tacita de agua. Solamente como una cuarta de agua. ¿Ven? No creo que necesiten más de agua. Solo que yo voy a hacer que lo voy a tapar. Mi mamá dice que huele rico rico. No lo he probado todavía. Voy a poner una cucharita ya mismito. Para ver, como le dije, a ver si se le necesita poner más polvo. O ya, pues simplemente ya esto está. A mí me encanta la comida india. No sé por qué. Bueno, cuando yo era chiquita yo me creía que era india. Pero, ¿sabes? Indias allá, tainas en Puerto Rico. ¿Verdad, mami? Con mis trencitas. Me creía ahí siempre que era india. O sea, ya eso de la india ya lo traigo desde nacimiento. Bueno, tal vez por eso me guste. Vamos a ver cómo le... Cómo no sabe esto aquí. Déjame buscar la cucharita. Bueno, vamos a darle la pruebita. Mmm. Eso está perfecto. No necesita más nada. Taparla y déjalo ahí otros 10 o 15 minutos hasta que esté ready ya. Eso le di a mami para que probara y que diga. Está sabroso, sabroso, sabroso. Pero picocito. Pica un chispitito. Yo le digo a mami que todos los indios pican. Tiene su picocito. Pero está rico, rico, rico. Esta cocina está inundada de lo bueno. Bueno, bueno, bueno. Miren cómo va. Miren qué cosa más linda. Cómo le digo. Casi sin echarle nada de agüita. Bueno. Ya casi, casi tenemos para comer. Bueno, vamos a esperar porque tenemos ahora que hacerle el arroz. Estos son... Son en la venta. Estamos en el principio con el pollo. Bueno, pues ya aquí está el resultado final del pollito. Del chicken curry masala. Indian style. I mean, neji style. Indian, but neji style. Esperamos que les haya gustado el video. Que lo practiquen. Y como siempre, muchas gracias a todos nuestros seguidores. A del que está desde el principio hasta el último que ha llegado. Gracias por seguir viendo nuestros videos. Y por darle like. Y sus comentarios. Será hasta un próximo. Que será ahorita. Adiós. Adiós, mami. Adiós. Y hasta allá mismo. Disfruten haciendo ese pollito que queda riquísimo. Sí, hasta allá mismo que lo hagamos este que viene aquí. Nos vemos en un ratito. Bye, bye.